Fraude procesal y falsedad en documento privado son los delitos que la Fiscalía imputó al alcalde de Aguadas, Oscar Yoni Zapata Ortiz. Según el organismo acusador, existe un documento fechado del 16 de abril de 2010 en el que Zapata Ortiz expresaba su renuncia como concejal del Partido Conservador de Aguadas. Sin embargo, en la investigación, la Fiscalía logró establecer que dicha renuncia nunca se presentó ni se tramitó ante el partido político. En ese sentido, la Fiscalía concluyó que para la época en que Zapata fue elegido alcalde del municipio por el partido de la U, no había renunciado a la militancia del Partido Conservador. Por su parte, el imputado no aceptó los cargos atribuidos por el ente investigador. La Fiscalía se abstuvo de solicitarle una medida de aseguramiento ante el juzgado quinto penal municipal con función de garantías y, por lo pronto, Zapata Ortiz continuará vinculado a la investigación, pero en libertad.